¡Hola chuchos de YouTube! Estamos aquí en un nuevo vlog No, no me acabo de despertar Este vlog Es uno muy especial Por dos cosas Primero que nada, porque es la primera vez en mi vida Que voy a ir a visitar Puebla Es la primera vez en mi vida Que voy a ir a Puebla, ya he ido a muchos otros Estados de México, pero a Puebla Nunca había ido, entonces estoy Bastante emocionado, y la segunda Seguro ya lo habrán leído en el título del video Y es algo muy especial para mí De verdad, pero pues eso lo van a ver Ahorita, y pues estoy emocionado Estoy feliz, y yo sé que Cada cierto tiempo digo que es un momento Especial para el canal y para mi vida Pero pues es verdad, yo Sé que siempre me ando acomodando el cabello Cuando me lo corto, o sea Esto se me hace así, y odio que tenerlo así Pero pues ni modo Y quiero que reiten mi outfit En estos momentos, por favor Así que procedemos con la escena Del animal En turno Porque si prestan atención Si han estado prestando atención A los vlogs Siempre que inicia un vlog Tiene que haber un animal Ya sea mis gatos O el de la casa Pero bueno Vamos a la escena ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, lo cariño? Listo gente, ya estamos en Puebla Finalmente Estoy bastante emocionado La verdad Ahorita hace hambre Nos levantamos como a las 7 No, a las 6 y algo De la mañana Ya finalmente estamos aquí en Puebla Pues Ahorita vamos a dar Una pequeña vuelta por Puebla Y con un invitado especial Una persona que quiero mucho Bueno gente Finalmente Hemos llegado Al hotel Hotel Tú parás Un sopa de macaco Ahorita les muestro Más o menos Que hay Y Ya después pasamos A lo que les vengo prometiendo Desde hace rato Así que vamos a dar Un pequeño repaso Ok Aquí está la entrada Bien bonita Como de que no Aquí está la cama Mis audífonos Toda esa cosa Y de este lado Tenemos algo Muy bonito La verdad Ah, se abre hacia allá Ya sabía Tenemos Esto Oh damn Oh damn Oh damn Loody Shit man La verdad se ve bastante bonito Se ve bonito Y aquí hay otra habitación Que igual es Es mía Como de que no Y pues eso Realmente esta es la habitación Hay una alberca Yo creo que ahorita la grabo Saliendo Y pues básicamente es esto Realmente No Está bonito Es sencillo Y con esto puedo sobrevivir Este sábado Y el domingo Que voy a estar aquí en Puebla Listo gente Ha llegado la sorpresita Y ahí está la alberca Para que vean Se ve bastante bonito La verdad Así que vamos Por la sorpresita Como de que no Bueno gente Después de La espera De absolutamente Todo el día Todo el hype Que yo tenía internamente Y de todo lo que le estuve diciendo Anteriormente Ahora si estoy Con Marco Que gusto verte No puedo ser Dios mío Esto es Esto es un sueño hecho realidad No es porque aparte Pero yo pensé que iba a estar más alto Yo pensé que iba a estar más bajito Güey Sí 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 No te vi Y dije No mames Sí 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 Porque cuando te vi Estabas volteado en el hotel Estabas platicado con la recepcionista Ajá Yo no mames El ángel Está altísimo Es hijo de puta madre Y luego ya Ya viste Viste Así que no mames No si esto Es que estoy bien Bien bajito Güey No Yo pensé que iba a estar más alto Y dije Güey Este güey Me va a sacar como 32 cabezas Estamos del vuelo Ay güey Está tomando fotos Pero sí No mames Esto es un sueño hecho realidad Güey La verdad Qué gusto verte En verdad Después de tanto tiempo Güey Sí Entonces ahorita lo voy a llevar A la catedral Para que lo conozca Y luego a los sapos Para los que conozcan así Los sapos Me va a dar un pequeño tour Por acá El centro Nunca he venido a Puebla Entonces Pues este va a ser un día Bastante interesante Va a estar padre Va a estar padre Pues va Ahí los voy actualizando Sale Algo que No, algo que me impresiona Siempre en general De las iglesias Es todo el detalle De todo O sea La estructura Las pinturas Todo lo que Conforman las iglesias Hasta los marcos De las pinturas Exacto Con oro Bueno Pero en todas las Como dicen todas las iglesias Sí, está impresionante Cada uno está dedicado a un santo Y aparte nunca había visto algo así Por lo general las iglesias Es como que Únicamente un pasillo A lo mejor dos A lo mejor cambian la estructura Del centro como tal Pero Esto nunca lo había visto Esto te ha salido De un video de Kanye De los 2000 Está seco de Es que Wow Está impresionante Sí, entonces Creo que esto es Estilo barroco Y según yo Es que Intentan llenar Cada espacio Del lugar Se ve siempre muy bien O sea No es minimalista Así que totalmente Todo lo contrario Y es como dicen Cada detalle De verdad O sea Las pinturas Como hicieron Para subirse Y a pintar Y después de los temblores Sigue a salir Pero aquí tembló Ahí un fuerte Bueno, también no se Dije ¿Cómo te tocó el temblor? De hecho Justo En la mañana Como a las 11 y algo Sonó la alerta sísmica Y dije Bro No puede ser Por suerte No se sintió en mi zona Ayer tampoco lo sentí Ayer estaba en un bar Y de repente Así que empiezan a sonar Las alarmas de los celulares Y yo así como Pedo Y hasta abajo Ayer tengo demasiado miedo Lo bueno es que También por mi zona Había como mucha Piedra volcánica Entonces no se siente tanto Ah, no Ok Ya he sentido Sí No vibra tan Sí, tan feo Tan feo Aunque en el 2017 Sí se sintió lo suyo ¿Dónde estabas? En la secundaria No, yo estaba en la uni Y estaba en un lugar Que estaba hecho de láminas Entonces escuchaba Pa, 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 pa Y yo ahí Que no mames Estaba pasando Salí todo Teblando Me terminé cagando de risa Pero luego empezaron ¿Cómo se llama? Empezaron a pasar los videos De toda la Ciudad de México Como esta destruida ¿Te acuerdas? Estuvo Estuvo horrible Estuvo mal Sí me traumé Y es que aparte Me acuerdo muy bien De ese día Yo creo que ese día Fue un evento canónico De verdad Para mí Para mí de verdad Fue La catedral de noche La catedral de noche Fue muy Fue recomendado No, no Y es que aparte Ese día O sea Nosotros no teníamos Como que bancas individuales Teníamos mesas Así que nos sentamos No sé Cuatro personas de un lado Y cuatro del otro Y estábamos ahí nos sentados Y dio la horrible casualidad Que ese día Unos vatos Estaban jugando con la mesa La estaban moviendo Le estaban pegando a la mesa Para que se moviera No, no está temblando Exacto Entonces Se empezó a mover la mesa Fue como de Ya, dejen de hacer eso Fue como de No estábamos moviendo la mesa Y la nada Pum Se empezó a mover todo Una de las salidas Se llenó horrible Nos tuvimos que ir por la otra Y el profe Que estaba conmigo O sea Yo me fui como con Otras cuatro personas Y el profesor El profesor de Que correle Correle Yo de Estoy corriendo Como que correle Estoy corriendo Hay una chava De comunicación Que estudiaba comunicación Que estaba en silla de ruedas Estaba en el tercer piso De la biblioteca La morra Y wey Empezó a temblar Esto me contaron Y los weys Que la estaban llevando Y todos Todos se fueron La dejaron sola Allá arriba Sola, wey No No, wey Imagínate Porque aparte Ese temblor Si es el único Que dice Que Ah Maybe si me muero ¿Sabes? Sí De verdad Fue horrible Ahora vamos a los zapos Que está hasta allá abajo Va ¿Tienes algún artista favorito? En general Ah No tiene que ser pintoso Un artista Un wey Que todo lo que haces Me reacciona alguien ¿Me reacciona alguien? Dos personas Kanye Y XXXTentacion Ellos dos Kanye Kanye Es un genio loco Es un genio loco ¿Qué pensaste del álbum de Drake? ¿Eh? ¿Qué pensaste del álbum de Drake? ¿O no has escuchado eso? No me gusta Drake ¿No te gusta Drake? No me gusta Drake Está bien Ya me voy Dice Bueno este Ay te quedo Pero wey ¿Por qué no te gusta Drake? Ah Ahí va la razón Porque se peleó con Caño No quita tú eso Eso da igual No me gusta Drake Porque Por ejemplo Drake Cada Tres años Dos años A cada álbum Que no está mal Pero El problema es que Drake tiene todo el dinero del mundo Todos los contactos Todo Todo Y Creo que podría ser como Treinta y dos My Beautiful Dark and Twisted Fantasy Seguidos Y no lo hace O sea Pero también Kanye ¿Sabes? Eso también lo malo Que ese wey De que Ah Este proyecto va a cambiar Va a revolucionar la industria A la basura Yo estoy de acuerdo Tú vas a decir Con mi problema ahorita con Drake El problema es que Él ahorita está en Pero él lo dice Dice Que wey Ya tengo tanto dinero Que mi música Ni siquiera es O sea Ya la gente No se puede relacionar Con lo que digo Yo lo siento muy verdad Wey Ya de repente Empiezas a hablar De que wey Lo sientas putas En tu cama Mientras estás viajando Por un pinche ¿Sabes? De que es una mamada Sí Pero eso sí Tienes más barras Es que ¿Dónde vas a encontrar eso? Exacto ¿Dónde vas a encontrar eso? Está bien el ejelo verde Ahí Oh Dios santísimo O igual Figuritas Sí Eso me gusta Aunque no se van a verlo Y que Qué guay Me he comprado cómics aquí Y los cómics Están firmados De que para mi hijo Pedro Que tengas un excelente día Tu madre 1978 Tóma Guau Siento que Puebla Es como que muy atemporal No sé si alguna vez Viste Riverdale No es una gran serie Pero ¿Cuál? ¿Riverdale? Ajá No, no la he visto Pero Pero todo Nunca sabes en qué año Está ambientada Y siento que Puebla Es muy así ¿Dónde? O sea porque tienes de que Gente manejando coches del año O coches muy viejos Pero que con un celular nuevo La ropa vieja Vamos Corre A ver Si te despego La pasita es clásica de aquí Sí Como tú Mi pedo No es nada Que vamos a hacer Respecto Te voy a obligar Y te va a gustar No, nada Lo puedo hacer Va Me parece bastante bien ¿El qué? ¿Con queso? Si no se lo podemos quitar Como sea tradicional Hay que Hacia la tradición Hay que respetarla Va Vamos a probar ¿Cómo dices que es el idioma? La pasita La pasita Y en esto Marco me va a alcoholizar En este momento Salud Sabe bastante bien Sí, en verdad Sabe bastante bien Sabe muy rico Sí, sí, sí Después de esa pequeña parada Que hicimos Para que Marco me diera un poco de Jugo de manzana Un poquito de juguito Venimos acá Artesanías muy bonitas La verdad Ah, está chido 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 ¿Puedo tomar una fotocampia? Sí, sí, sí ¿Qué es? Famoso, famoso ¿Qué? Famoso ¿Qué es eso? Es famoso Mi amigo Marco Ah, por Dios Ah, por Dios Ah, por Dios Son 100 baros Marco es famoso Se apruebe Güey Sí, dijo de que Güey, ¿cuántas fotos le pedirán a Marco en todo el día, güey? Así de que Hoy nada más me han pedido una, güey Hasta ahora No te va a mentir Se me dio calor No te va a mentir Sí, es de los mejores sentimientos Güey, siento muy bonito Se siente bastante Siento muy bonito He firmado una cosa Y igual me han pedido una foto hasta ahora Es bien bonito Es muy bonito ¿Dónde te lo pidieron? Cuando fui a la convivencia con Ricardo y Sergio Ajá Este, ahí me pidieron foto ¿Verdad, güey? ¿Cómo es? No vas a conocerlo ¿Sabes que es una buena foto? Uy No me contesta los mensajes Le tengo que decir al chivo que me conteste Y ni al chivo le hace caso Nunca hice muchos videos con Pueblo ¿Cuántos videos ha hecho? Unos cinco Me estoy mamando O sea, queda parecido O sea, güey, estoy bien Muy cagado Con esos cinco, te lo juro O sea, hay fiestas Hay lugares que se me aparece gente No mal Y siempre muy buena gente Así como tú y la chingada Ay, gracias Siempre muy buena gente No sé, güey, te lo juro Lo vas a sentir algún día Ojalá ¿Verdad? Sí Sí Para allá vamos Sí Para allá vamos Si te dan como que ganas De acá, ok Algo hice bien, ¿sabes? Sí, justo Es muy bonito Digo, por ahora no me ha sido una de cada uno Pero Pero Con algo se empieza Ándale Y el hecho de que te saluden bien O sea, porque pueden Justo Que te agarran la nalga ¿Sí te han hecho eso? No, para nada, güey Sí, estos son súper buena gente Sí, güey Yo proconozco a gente Que si yo me acuerdo que Bueno, no me acuerdo No sé si fue Uriel Que llegaba y agarraba la nalga Pero sí, güey, tiene un... Sí, no Es otra cosa Sí Es otra cosa, abril No, es otra cosa Lo quiero... Lo vi hace poquito Lo bajiste al barrio del artista Ok Entonces estos son... Cada uno le pertenece a un artista No sé si lo rentan por año O lo regalan O no sé cómo funciona Es que aquí En cada uno de estos portales Hay un artista Y venden sus obras Muy bonita De hecho, yo solo he querido Comprarme una obra de arte En mi vida Así neto O sea, de que obviamente Hay un chingo de cosas Que me quisiera comprar Pero hay una que vi aquí Que dije, güey Si un día me cae Así lo suficiente dinero Me encanta la paleta De colores que utiliza Está muy bonito Que se hizo madre Sí, sí, sí Que se hizo madre, güey Híjole, como que ya me voy Como que... Otra, vamos hablando de la seco De lo terrible De lo terriblemente formativa que es Está diciendo alguien Que yo no me di cuenta Él está diciendo Es que es bien formativo O sea, sí Pero yo no me di cuenta, güey Yo tuve que pasar Yo fue hasta hace un año Dos años Que fue como O sea, ya 23, 24 años De que Oye, ¿sabes qué? Me vi si no O sea, de que Me vi si me la mamé En preocuparme De estas pendejadas O sea, ya empiezas a ver El lado formativo de la De la De la secundaria De la primaria De todo lo que habías vivido Aquí en la escuela Que todo ese bullying Todo ese Ese maltrato Todo también esos amigos Todo eso de que ya Y él me dice Que, ah, pues con razón Soy así, güey O sea, pero Pero ahorita A los 19 lo tienes Es muy fresco todavía Yo también sería traumado Yo sí pasaría por mi seco Y ya, ay, güey Tiemblo De hecho, yo quisiera volver A visitar mi secundaria Dime hecho ¿Por qué? Ahí hice a mis hermanos Ahí conocí a mi familia Yo cada vez que voy a saltar Yo ya lo había contado en un blog Siempre paso por mi primaria Y mi secundaria Te digo, porque ahí me dio En mi revelación Y la chingada Yo de verdad Cada vez que paso Dice que, ay, no mames Todo lo que Siempre paso Siempre paso a ver Nomás para recordar Lo bonito que fue Recuerda Oh, damn Qué mal, Pedro Sí, también Mis primos y familiares De que todo lo que Estén pasando Qué mal Te digo No te dejan subir Ya quitaron incluso Las Las cosas, güey Aquí en Aquí en la En Puebla No te dejan subir A la rueda Fucking creepy Te voy a cambiar Por otro maldito Ya me tiene harto Ah, sí, sí De harto Uno Un momento Aquí es Es Angelópolis, ¿no? Es como que la zona Más nueva De Puebla Aquí están De que los restaurantes Está la rueda Están los antros Pero los antros Aquí ya caros Ya desagradable El pedo, ¿sabes? Ya Ya aquí discrimina La raza Sí, está de la A ver Estamos aquí En la rueda Estamos aquí Ay, casi me caigo Hemos venido A Los Fuertes Wow Este es el pueblito El pueblito de Puebla Digo, no es Dubái Ni nada Pero ¿Qué parte de Londres es esta? Welcome to Puebla, York Verdad, se ve impresionante Le tengo más miedo a esos pinches gansos, güey Que a un ataque terrorista, güey Te lo juro No mames Es que aquí en Puebla Es un mutante Los gansos, güey En la escuela hay gansos Estoy comiendo Y de repente Nomás siento que me están De que arrancando piel Y la verdad Es que volteo Un pinche abato Con pelos míos, güey El gran Alexi Aquí andaba Cuando les hacía Se venían 900 pinches cabrón Salió vivo de milagro, güey Que aquí quede constancia de nuestra vida Por si acaso Ahí están, ahí están Sí, güey Están sincronizadas Es como una pinche milicia, güey Es una mente colmena Nomás les falta Que tener pistón Amás a que te la duermen A ver Me sacrificaré por Marco Están buscando comida Están buscando presas Yo ya se le unieron Los pinches pajarracos Y los pájaros también Es una bola de gancho, güey Ey, se comunican entre sí, güey Es un idioma Son un chingo, güey Es una mamá Dejó de estar divertido Ay, cobrón Aquí podemos ver La... El crimen organizado La banda conocida Como Los Gansos Los Gansos Se han percibido Más de 32 ataques Esta semana Oh, mames ¿Quién se muertes, güey? 32 fallecidas Ay, son un chingo, güey Bueno, qué bueno Que tenemos comida A ver, a ver Se me hace ya Madre mía, brita Son horribles, güey Te lo pudo, güey Dicen, no, güey Si los agarras Son un mal día, güey O te agarra uno Uno loco ¿Veas a ver qué es el loco, güey? ¿Veas a ver qué es el loco, güey? Ese güey Ese güey Desayuna cocaína, güey Ve, güey No, 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 no Es muy falso, güey No los mires a los ojos directamente Ay A ver, agarra uno Aquí grabaré el fallecimiento de Marco Aquí quedará constancia de su vida No, 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 no De repente atacan ¿Es verdad? Es violento, ¿sabes? A ver si es así No, no, no No, 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 no Te voy a cimar Si lo haces No fucking way Ay, cobro Como que Fuga, ¿no? Se pide en el gensado ¿Verdad, bro? Ahí va un gustazo Ahí nos cagamos al habla, ¿vale? Cualquier cosa, me mandas mensaje y me marcas, por favor No creo que te pase nada, pero cualquier cosa Ahí se va un gran hombre Adiós Te extrañaré Bueno, gente Como vieron, hoy conocí Por primera vez a Marco Bueno, conocimos bien a Marco en persona Hoy fue un día increíble, de verdad Es una gran persona, Marco Te quiero demasiado, como no tienes una idea Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video